bien y bien y bien mis pequeños grupos bienvenidos una vez más a magic block de caa hoy os traigo el que es sin duda uno de los mejores mazos de estándar tanto del estándar normal como del nuevo estándar 2022 ya sabéis como he dicho en muchas ocasiones actualmente el formato más jugado es el conocido como estándar 2022 estándar realmente está compuesto por estas ocho colecciones de acuerdo pero estas cuatro últimas colecciones dejarán de ser legales en septiembre por lo que magic arena nos ofrece un nuevo formato llamado estándar 22 2022 en el cual solamente son legales las cuatro colecciones que no rotarán que seguirán siendo legales en estándar en septiembre y estas cuatro quedan fuera que son las que estaban marcando mucho 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 un formato como es estándar que no estaba gustando estaba siendo muy repetitivo muy muy aburrido y que un soplo de aire fresco ya vamos ya un par de días o tres hablando del nuevo estándar 2022 os invito a que veáis los vídeos previos que os vais a ver en otras sorpresitas y mucha información sobre este nuevo formato y hoy como digo os voy a hablar del que es seguramente uno de los mejores mazos ya no solamente del estándar normal donde hice dragons es considerado un auténtico tier 1 de estándar sino que también lógicamente en estándar 2022 es también un tier 1 y por qué pues porque este mazo precisamente aunque sabemos que va a dejar de ser legal en septiembre estas cuatro colecciones van a dejar de ser legales en septiembre el mazo es el único del actual formato estándar que va a sobrevivir a dicha rotación actualmente en estándar tenemos básicamente cuatro mazos que son tier 1 que son los mejores mazos de estándar sultai ultimatum que es el mazo azul verde negro de control que lleva los ultimatum azul verdes negros vale sultai es la combinación que recibe ese nombre el otro mazo así más poderoso de estándar podríamos decir que es bribones el mazo de rogues dimir concretamente es azul negro el mazo dimir rogues o bueno timir bribones en español o dimir bribones como decimos aquí de broma en el canal en lugar de decir bribones o rogues y podríamos meter ahí un tercer cuarto mazo vale seguramente un mazo que acompañaría a estos que acabo mencionar podría ser el mazo de ciclo vale podría ser una opción las mono verdes de comida o agresivas o incluso las mono blancas agresivas vale pero el que es sin duda tier 1 de entre todos los mazos que os estoy comentando que conformar y digamos los cuatro mejores los tres cuatro mejores mazos del del actual estándar es icet dragons y es de esos mazos que os he dicho de todos incluidos la mono blanca la la mono roja incluso si lo habiese mencionado que pierde muchísimo las mono verdes agresivas o de comida pierden prácticamente todo la del ciclo desaparece absolutamente bribones deja de ser tan buena sigue viendo algo de bribones en 2 en estándar 2022 que ya lo veremos dentro de unos días pero surta y ultimatum desaparece porque rota el ultimatum el único mazo que se queda y que es digamos más o menos el mismo que en estándar normal y es casi idéntico en estándar 2022 es la icet dragons lo cual le confiere pues un poder tremendo vamos a por ello porque este mazo es era y seguirá siendo tan bueno después de la rotación porque se va a quedar íntegramente con nosotros hay dos cartas especialmente potentes que son de caldein por cierto una es el dragón del puente dorado que yo diría que es la mejor carta de caldein seguramente la colección que salió en enero esa colección de temática nevada nórdica etcétera etcétera un dragón espectacular 4-4 vuelaprisa por 5 quizás sus estadísticas queden un poquito eclipsadas por el nuevo dragón que ha salido ahora en forgotten reals que por 6 es un 6-6 vuelaprisa y que se puede hacer muchísimo más grande y que no puede ser contraestado pero fijaos la magia de este está en el mana extra que te aporta que da esas fichas de tesoro que van a dar el doble de maná mientras tengas un dragón del puente dorado y que siempre que ataca por una ficha que son dos de maná extra es como si este dragón costase 3 virtualmente hablando no y siempre que la hacen objetivo también pones otra ficha de tesoro y la carta que va de la mano con este dragón del puente dorado es la otra segunda mejor mejor carta de caldein seguramente que es la epifanía de alrun que te da un turno extra un turno extra es seguramente lo más poderoso que existe en magic bueno en casi cualquier juego tener un turno extra cualquier juego de turnos cualquier juego de este estilo y de cualquier otro estilo que sea de turnos ganar un turno extra es es brutal es realmente lo que marca más la diferencia seguramente en cualquiera de estos juegos como os comento en el magic original cuando salió en el año 1993 había una carta que se llamaba time walk y por dos de maná uno de maná de cualquier color y uno azul ganabas un turno extra es una de las seguramente de las tres o cuatro o de las dos o tres mejores cartas de la historia la mejor seguramente sea para mi gusto yo diría la ancestral recall que es por un maná azul roba estrés a velocidad instantáneo para mí la segunda mejor es el black lotus artefacto de coste cero que da tres manás de cualquier color al sacrificarlo hay gente que pondría primero el black lotus y segundo la ancestral recall pero seguro entre la tercera mejor carta de la historia es el time walk que os estoy comentando bueno pues fijaos los años como han ido pasando y se ha ido bajando el nivel de las cartas y esta carta sigue siendo muy buena a pesar de que es un time walk que cuesta siete cuando empezamos con un coste 2 salvando las distancias el tiempo el formato mágica ha cambiado mucho y este este hechizo además se puede profetizar es decir lo vas a poder jugar por seis si lo has profetizado previamente pagando dos en otro turno previo y además también te pone un par de tokens 1-1 voladores que se agradecen bastante le digo las dos cartas yo creo más potentes del mazo tanto en el estándar normal como en el estándar 2022 son el dragón del puente dorado y la epifanía de alrún realmente ocurre mucho que vas ahí aguantando como puedes hasta que en el quinto turno juegas el dragón si no te lo matan no te lo contra están ni nada es posible que la partida se acabe ahí porque vas a enlazar un dragón del puente dorado seguramente al siguiente turno con una epifanía de alrún o sea es decir es muy posible que a partir de ese turno la partida esté ganada no y todo lo demás es accesorio como aguantamos hasta que llegue este turno pues aguantaremos con bueno ojo que este es el estándar 2022 han cambiado un poquito las cartas teníamos gigante aplasta huesos que ya no lo tenemos en estándar 2022 pero bueno fuego del dragón encaja en un mazo de dragones así que perfecto los cuatro fuego del dragón son el nuevo anticriaturas que llevan estos mazos anticriaturas barato y rápido por cierto tenemos estrunda plasta cráneos que si necesitas tierra pues es una tierra si necesitas matar criaturas mata criaturas la versatilidad es una de las cosas más importantes en este juego una carta que hace dos cosas distintas aumenta su valor su importancia en una partida enormemente así que por eso el estrunda de aplasta cráneos es una grandísima carta y que agradecemos que nos vayamos a quedar con ella un año más en estándar porque no rota en septiembre afortunadamente luego tenemos por cierto algunos counters la gente suele llevar dos tres cuatro se veía venir normales cuatro en esta versión que estoy que tenéis que tenemos aquí delante que vamos a jugar ahora llevamos solamente tres copias de se veía venir pero se pueden llevar cuatro copias de se veía venir e incluso algún contra hechizo más que os guste o que os parezca adecuado por cierto como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo vale para que lo podéis también exportar a magic arena que más tenemos para defendernos tenemos el dictado de prismari otra carta que es muy buena por su versatilidad porque parte por parte es mala por tres de maná hace dos daños a cualquier objetivo hombre por tres de maná esperas hacer más de dos daños no fijaos que este por ejemplo por dos hace tres lo que pasa es que esto es muy versátil porque esa primera opción puedes elegir dos de las cuatro opciones esa primera opción es dos daños a cualquier objetivo también al rival a criaturas a planes walkers lo que sea cualquier objetivo no segunda opción que te da es robar dos descartar dos para buscar lo que necesitas en cada momento porque este mazo no tiene sinergias con el cementerio pero hay mazos que aprovechan dictado de prismari porque luego desde el cementerio pueden rejugar cartas o cosas así otra opción se crea una ficha de tesoro una ficha de tesoro en mesa en el tercer turno implica que a lo mejor puedes jugar esto de cuarto turno aceleras el proceso y esto también lo podrías jugar un turno antes no y además si tienes un dragón del puente dorado en mesa esta ficha de tesoro da el doble de maná vale la dos así que dictado prismari te va a dar siempre lo que necesites daño contra criaturas pequeñas manipulación de biblioteca si estás buscando alguna respuesta o estás buscando alguno de tus dragones una ficha de tesoro que te va a acelerar el maná te va a permitir jugar cartas un turno antes y por último destruye el artefacto objetivo hay muchos artefactos hay muchos en estándar normal hay algunos muy importantes como el tomo pierde mentes que era para robar cartas se jugaba mucho o la filoascua el equipo rojo tan jugado y tan conocido que era la gran clave de los mazos rojos no además de muchos otros artefactos solamente pongo el ejemplo de dos concretos en este formato estándar 2022 también hay algunos artefactos por ejemplo tenemos la maza de las aeroruinas que juegan las mazas mono blancos tenemos por ejemplo sin ir más lejos no hablado todavía de esta carta pero esta carta la están llevando todos los mazos de dragones hay mono red dragons que también os lo traeré un día de estos si os apetece si me lo decís en los comentarios traigo mono red dragons un día hay zed dragons e incluso he visto mazo de dragones con tres colores y sky azul rojo blanco bueno pues orbe de los dragones es una carta que se está jugando mucho porque te da dos manas para dragones vale y de cualquier color o sea encima te facilita también para activar sus habilidades o sea que es un artefacto que te da un maná básicamente y esto es una cosa que se ve pocas veces en estándar es cierto que a lo largo de la historia en estándar ha habido artefactos que cuestan dos de maná y que te dan un maná pero hace muchos años que no tenemos uno digamos de este estilo que solamente es para dragones vale es solamente para este mazo porque es el único mazo que lo va a aprovechar pero hacía tiempo que no teníamos un artefacto de coste dos que da maná y esto se agradece y luego más adelante en la partida cuando te sobra el maná dices pues nada sacrifico el orbe de los dragones me busco un dragón y te lo juego a todo esto no he hablado de los otros dragones que lleva el mazo que son fundamentalmente linrith perdición del desierto que roba cartas extra es un 5-5 vuela por 5 no está mal y además tiene rebatir 4 o sea si está enderezado si el rival le quiere hacer objetivo con hechizos o habilidades tiene que pagar 4 de mana extras eso no es tan bueno no es tan bueno porque el rival simplemente se puede esperar a que el dragón se gire para matarlo vale con anticriaturas instantáneos si la anticriaturas que tiene el rival es conjuro o es un encantamiento o lo que sea pues no podría matar este linrith o le costaría cuatro manas más lo cual lo complica todo muchísimo no el linrith es una es un buen dragón sigue pareciendo mucho mejor el dragón del puente dorado que el linrith pero bueno es una buena adición para este mazo otra nueva adición porque esto es de forgotten realms otra gran adición de forgotten realms es infierno de los montes estrella es un coste 6 un poquito ya más caro los lo he dicho mil veces le pasa como al boring rex porque el boring rex casi no se juega a pesar de ser una carta tan brutal pues un poco lo que le pasa al infierno de los montes estrella ese parece una tontería pero del coste 5 al coste 6 parece que hay un mundo y al fin y al cabo si has pegado de 6 pero el que te resuelve no entonces muchas veces son cartas que nunca llegas a jugar o que cuando entran en juego cuando entran en mesa ya es tarde porque el rival a lo mejor tiene cinco criaturas que te están atacando y tú que juegas tu 6-6 buena prisa no vas a atacar porque lo que quieres es defender y defender solo bloquea una y es lo que le pasa al boring rex es exactamente lo mismo son cartas que se juegan mucho menos pues parece una tontería que por un man a más pasa a ser una carta tan secundaria no digo que sea débil ni el boring rex nunca he dicho que sea mala carta solamente he dicho que ni se juega ni se ha jugado ni se va a jugar o se va a jugar mucho menos de lo que mucha gente piensa pero es gente que no sabe que no que no conoce bien el juego no sabe cómo funciona magic y yo lo que intento transmitiros es que quiero que quiero que adquiráis un conocimiento más real del juego no me vale decir abon y clex es buenísimo y jugando en todos los mazos lo mismo digo el infierno de los montes estrella y este listado de mazo que es de alguien que gana un torneo jugando este mazo lo he copiado directamente llevados infierno de los montes estrella a pesar de ser tan brutal pero si llevaba los cuatro dragón del puente dorado porque son más importantes para estrategia su trabajo su labor es más importante en estrategia que la del otro dragón que es cierto que es muy bueno pero le pueden lo pueden matar con cualquier anti criaturas fácilmente igual que este pero este te deja maná y este no te dejan nada entonces es lo que y con boring que pasa lo mismo vuelvo a insistir venga que más que más me falta por si me falta el galácter prismari que ya lo estábamos jugando en standard al igual que el dragón del puente dorado otra gran carta de strixhaven yo también he defendido a ver yo aquí defiendo lo que lo que creo en mi opinión y digo lo que me da la gana también es cierto yo he defendido mucho strixhaven como que me parece una gran colección en todos los sentidos y ahora está empezando a brillar la gente se está empezando a dar cuenta de lo buena que es strixhaven strixhaven tiene dos partes tienes el archivo místico que en histórico ha sido un impacto brutal lo ha cambiado todo en histórico y en standard tiene una serie de cartas que aún no han empezado a brillar del todo por culpa de las cuatro colecciones que van a rotar en septiembre pero gracias a este standard 2022 podemos empezar a disfrutar ya cartas de strixhaven que habían pasado más desapercibidas o que parecían peores entre ellas galaxy prismari que sí que ya se jugaba es un dragón bastante bueno en este mazo además es sinérgico porque pone ficha de tesoro que no hace falta sacrificar para que de maná o sea la puedes girar simplemente sin sacrificarla gracias al galaxy mientras esté en juego también a ver el dictado de prismari también se ha jugado ya de antes pero es que pensad cuántas cartas de strixhaven lleva este mazo que son muy buenas pues como mínimo llevas estas dos que son muy muy buenas ya está me lleva más ahora que lo pienso ahora sí tenemos también las tierras a falta de más tierras dobles que de maná de dos colores pues pues tenemos las marañas que son propias de strixhaven al final strixhaven tiene un montón de joyitas solamente hay una carta que no he comentado que es contemplar el multiverso que es simplemente un robacartas que funciona bien sigue la temática del mazo y es por llevar algo de manipulación de biblioteca extra que si no os gusta mucho el contemplar el multiverso y os gusta algún otro manipulador podéis probar algún otro manipulador pero conviene que llevéis algún hechizo de robar cartas para profundizar un poquito en el mazo y buscar lo que necesitáis el mazo ya lleva alguno llevas ya tu dictado prismari es cierto incluso el orbe de los dragones lo podríamos considerar algo de manipulación de biblioteca pero está claro que un poquito más tampoco te viene mal del todo me había olvidado un dragón tirano de la línea mística porque es bueno este dragón porque encaja en este mazo por la acumulación de maná este mazo puede generar mucho maná y si lo puedes acumular puedes hacer un ataque ahí es donde el infierno de los montes es importante si has juntado 10 12 15 de maná a lo mejor dices pues mira lo juego y te mato de un golpe porque te pego de 14 de 15 te quedaban 15 pues estás muerto no bueno no me enrollo más ya sabéis que tenéis el mazo debajo del vídeo en la descripción vamos a jugar en lo mítico ya llegué a mítico como os dije el otro día con el mazo de ángeles el mazo orzop de ángeles es una gozada ese mazo recomendarísimo cuanto más lo juego mejor me parece me parece que es el mejor mazo de estándar 2022 ya ahora que ya ha jugado bastante el formato aunque hice dragons al principio parecía que era el mejor creo que orzop ángeles orzop angels lo supera esta mano es bastante buena removal profetizaciones el dragón es una mano bastante buena vamos a no tengáis miedo por jugar esta tierra el primer turno aunque sepáis que juegas contra un mazo de criaturas a ver si es muy 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 importante y ya tenéis muchas tierras en mano pues lo guardéis como si fuese un hechizo pero hay que tener cuidado con esas cosas hay que tener cuidado con esas cosas y no decir a me lo guardo en mano y luego al final tienes que pagar tres vidas innecesariamente que podrías haberte ahorrado podría podría quedarme enderezado para tirar el fuego del dragón y matar este bicho pero son 11 no no corre prisa bueno él sí él sí corre corre con prisa de hecho pero y este ya pega de tres este ya me apetece más matarlo a lo mejor ya no profetiza esta epifania de algún doble rojo necesitamos antes que el doble azul antes lo que necesitamos es robar tierras por lo que creo que deberíamos volver a profetizar y comernos un ataque de cuatro es un mazo de goblins hay el mazo de goblins te puede pegar unos sustos muy grandes he hecho esto simplemente para robar porque necesitamos encontrar la cuarta y la quinta y la sexta tierra para jugar los hechizos al final como estáis viendo es un mazo de hechizos caros y tenemos pocos anticriaturas vale otra jabalinera pega de cinco esperemos bueno si pega de seis da igual porque esto lo que gana es dañar primero no cambia casi de nada de hecho si nos ha bajado ya 13 y hay que empezar a matar la capitana por lo menos no vale aquí me la estoy jugando o sea si no encontramos tierra ahora hemos perdido vale pero es que hay que hacerlo matamos la capitana hot goblin vale al menos es adivinar madre mía lo que venía las dos para abajo necesitamos la tierra al menos esta carta es adivinar dos y luego robar dos está bastante bien por eso es la es la que yo jugaría sinceramente uff la última carta ha sido la última de todas las cartas voy a pasar turno voy a esperar a su turno y en su turno le tiro el fuego del dragón creo que no lleva ningún topador es que los mazos de goblins aún no los he jugado y he jugado contra ellos nada más un par de veces y creo que no llevan ningún yo qué sé más dos más dos por si acaso mostraré dragón vale para hacerle seis daños y asegurarme de que lo matamos ahora cuando el rival declare fase de ataque veis ahora vas a declarar sus atacantes antes de ello le muestro el dragón porque sinceramente da igual o sea mi mazo es una icet dragons él ya sabe que es una icet dragons bueno no sabe pero sólo lo intuirá no entonces no importa mostrar el dragón y le hago seis daños yo que sé por si acaso no vaya a ser que lleven alguna cosa rara que dé que dé más resistencia y por hacerle sólo tres al final lo salva y le hemos liado no vale pues ya está o ya está ojo no está nada esto no está resuelto aún podríamos acercar la zed prismarit y profetizar no es tontería no es mala idea o hacer el dragón e incluso quedarnos no lo que voy a hacer esto porque doble epifania de alrún nos va a dar mucha mucha profundidad yo creo en esta partida nos va a poner un montón de tokens en mesa van a hacer prismarit a ver qué es lo que hace él y vamos a probar espérate me acabo de dar cuenta la ficha de tesoro del gracia prismarit solamente es para jugar instantáneos la puedo girar para agregar maná pero solamente para instantáneos o conjuros bueno pues así ya está hecho y ya tarde de todas maneras si hubiese jugado el dragón del puente dorado mi plan habría sido el mismo jugarlo y quedarme bloqueando habría girado las cinco tierras y no tendría la ficha de tesoro porque no atacaría con él sólo si ganaría ficha de tesoro si lo utilizase para para si le hiciese un objetivo quiero decir voy a bloquear sí o sí o sea aquí hay que bloquear aquí da igual esto luego pagando cuatro extras este hace un daño extra no sé si merece la pena bloquearlo ahora o no en el fondo voy a bloquear aquí le hace un daño al bloqueador le quedan tres hay más el daño este si tiene algo que haga dos nos lo va a matar pero no me importa no se lo digáis al rival no me importa demasiado que mate este galaceo prismari nos lo mata con un choque no pasa nada seguimos con nueve de vida que son bastantes vale estamos un pelín atascaditos de maná pero vamos a ganar un turno extra a ver si lo vamos a ver si lo vamos espérate aunque robemos tierra tampoco vamos demasiado lejos voy a hacer el dragón hacemos el dragón del puente dorado mismo plan bloquear sí o sí no voy a profetizar nada bloquear sí o sí con este dragón del puente dorado y ver si tiene otro choque más y nos lo mata después del bloqueo o no de hecho creo que voy a cambiar de idea voy a bloquear al acometedor fuego filo porque al fin y al cabo el daño extra al dragón del puente dorado se lo va a hacer seguro no voy a colocar aquí le hace un daño si tiene otro choque nos lo mata pero ojo nos pone otra ficha de tesoro en mesa si no lo mata a este dragón del puente dorado tendríamos una más dos más cero vale nos quedamos a seis estamos bien todavía estamos fastidiados en el sentido de no haber robado más tierras nos hemos quedado un pelín de atascadillos de tierras seis de vida él se ha quedado un poquito atascado de tierras tiene tres y cuatro cartas en mano quizás el limrith sea una buena opción en este momento voy a hacer limrith seis de vida yo creo yo a ver yo creo que no debería matarnos el mazo de goblins como digo lo he visto un par de veces sé que existe que la gente no está cuando no sé muy bien el listado porque no me he preocupado demasiado por él este bicho sí que habría que matarlo lo que pasa es que no tenemos nada para matarlo vale otra tierra creo que deberíamos lanzarnos a las epifanías de alrún yo creo que ahora sí sin duda ahora ya sí sin duda tiramos dos es que es lo que decía que este mazo muchas veces llegas al turno cinco turno seis tienes hermanas suficiente y ahí se acabó la partida porque juntas un par de epifanías de alrún y se acabó mira de hecho yo creo esto entra girado voy a jugar este dragón antes de nada voy a atacar con todo a ver tendríamos tendríamos dos y dos cuatro y uno cinco no nos llegaría para la epifanía de alrún tendríamos que robar una tierra enderezada la verdad es que hemos robado no hemos robado todo lo bien que a mí me hubiese gustado voy a atacar solamente con estos dos a ver qué sale a ver si robásemos la tierra que necesito y aún así no nos llega para la epifanía de alrún este robo es bastante bueno venga pues tierra girada y este hay que matarlo hay que matarlo antes de que enderece y empiece a hinchar a sus criaturas así que vamos a matarlo ya no hace falta que mostremos nada le hacemos tres daños y ya está vale tenemos dos bloqueadores para sus uno unos nos quedan solamente seis de vida lo cual no es buena noticia podría haber profetizado la epifanía de alrún por cierto teníamos maná para hacerlo dudo que nos pueda quitar las seis vidas ojo que con los dos acometedores nos puede hacer dos daños extras al morir o sea tenemos cuatro vidas vale resumiendo tenemos cuatro vidas ahora mismo si el mano tiene dos choques más pues nos podría ganar pero no no tiene nada así que ha perdido el mazo de goblins lo poco que he visto de él de aumento no lógicamente no es un mazo no es un mazo que me haya impresionado en cuanto a la calidad ni velocidad ni nada quizás al rival le ha salido un poquillo mal que sí que ha jugado muchos trasgos que ha jugado muchos chispas daño directo dopadores tiene el de más dos más cero el que pone tokens y da más dos más cero que nos lo ha jugado antes aquí le decimos que no tenía ninguna opción realmente podríamos haber jugado también el infierno de los montes estrella esto es para que se rinda él para que no tengamos que atacar de hecho ahora que lo pienso voy a profetizar esto y cuando ataque antes del daño de Limrith profetizamos otra vez para robar dos cartas con Limrith ¿por qué no se rinde el rival? es que yo no puedo hacer ¿vale? no puedo hacer que él se rinda para tener una carta en mano y con Limrith robar dos no, pero aquí él no tenía nada así que ganamos de un ataque de momento lo que he visto de golvins me ha parecido bastante flojo sinceramente así que no lo tengo muy en cuenta a ver aquí el rival se podría haber rendido yo podría haber jugado más rápido simplemente atacar y matarlo y eso pero bueno también por hacer la gracia ¿no? para que veáis es que por cierto profetizar se puede hacer en cualquier momento de tu turno lo puedes hacer a velocidad instantánea incluso durante la fase de ataque antes de robar al final del turno lo puedes hacer en cualquier momento por eso también quería hacer eso para que lo veáis para tener menos cartas en mano por ejemplo para robar con el Limrith por ejemplo después de haber puesto una ficha de tesoro con el dragón del puente dorado vale esta mano está bastante bien igual que la partida anterior teníamos una buena mano tenemos el acelerador del segundo turno que nos permite hacer galácez de tercer turno que yo creo que solo por eso ya es una mano buena pero vamos ¿qué ha jugado? uh, es un mirror es un mirror no he jugado muchos mirror con este mazo son complicados y son también un poco de suerte vale él ya ha profetizado puede ser epifania dalrum puede ser muchas cosas no lo sabemos puede ser un contra hechizo como veis es buenísimo la orbe de los dragones te acelera un turno completo y ahora la pregunta es ¿seguramente esto será un counter o no será? la pregunta es ¿es esto una epifania dalrum para ganar un turno extra? ¿es un sebella venir para tener un contra hechizo? es una... no lo sabemos yo creo que merece la pena jugársela y creo que va a merecer la pena jugársela voy a atacar primero voy a empezar con el limrith yo creo que el limrith es menos importante que el dragón del puente dorado vamos con ello tenemos como os dije antes la ficha de tesoro la hemos tenido que sacrificar porque la ficha de tesoro de Galacet Prismari gana su habilidad de hermana al girarlo solamente para jugar instantáneos o conjuros lo digo por si os ha pillado por sorpresa ¿es posible que tenga otro counter? pues es posible no debe de ser ninguna de esas cartas un counter porque si lo hubiesen sido los habría aprovechado vale, veamos llegados a este punto creo que me interesa profetizar para aprovechar esa ficha de tesoro ya sé que se va a sacrificar lo sabemos ahora mismo está totalmente contra las cuerdas nuestro rival tenemos dos dragones y él como mucho puede jugar quinta ha perdido o sea si su jugada de este turno es iteración expresiva en busca de a ver que encuentro para empezar no va a encontrar nada bueno sí con un fuego del dragón puede matar uno de los dos dragones supuestamente el dragón del puente dorado que es el más peligroso pero nos da la epifanía del run ya prácticamente y aún así se quedaría 7 de vida nosotros seguiríamos teniendo una mesa bastante potente y estaría bastante ni siquiera jugado nada pues nada atacamos o sea si ni siquiera juegas una carta en ese turno has perdido el turno completo pues nada turno extra epifanía del run y nada volvemos a atacar y ganamos la partida el rival se rinde automáticamente otra partida fácil y bueno pues nada este mes ha sido un mes la verdad que bastante interesante porque hemos empezado la primera semana estuve jugando mucho histórico luego ya en cuanto salió la nueva colección Forgotten Reams ya nació lo que es el estándar 2022 y ya desde entonces ya se van a jugar el estándar 2022 lo que he estado también es la mayor parte del tiempo jugando draft de hecho os voy a decir una cosa la mayoría de los drafts que he jugado los habéis visto en directo he hecho 7 victorias en todos los drafts que he jugado hasta ahora de la nueva colección de Forgotten Reams en todos el 100% llevo un perfecto venga nos la quedamos juego la tierra girada porque no voy a jugar nada de primer turno y tampoco me interesa decirle al rival oye que te puedo jugar algo de primer turno que no va a cambiar en nada la partida vale aquí tenemos una buena noticia que es dragón del puente dorado de cuarto turno la mala noticia es que es una baraja roja negra y por tanto es uuuh es Grixis iba a decir que por tanto posiblemente lleve muchos anticriaturas uuuh vaya robo encima hemos tenido suerte hemos tenido suerte porque Galacet Prismar y de tercer turno con dragón del puente dorado de cuarto turno que aunque nos pueda matar los dragones aunque nos pueda matar los dragones va ya es una inercia que coges ya empiezas a atacar ya empiezas a meter presión ya empiezas a ir por delante en la partida es una Grixis iba a decir de de tesoros probablemente aunque de momento solamente hemos visto la carta de aprender vale y que dragón nos muestra uuuh lleva la muerte de ébano Dracoliche lo malo es que el a ver el dragón este es bueno nos bloquea el dragón del puente dorado nos lo mata y luego él lo puede seguir recuperando desde el cementerio vale esta tierra este este nuevo estilo de carta es la es la tierra de los dragones vale vale mana rojo para tener dos rojos dos azules un poquito repartido el tema y ahora la cuestión yo creo que sería profetizar esto para poder contrarrestar lo que juegue él se veía venir muy importante tenerlo profetizado con ya la ficha de tesoro puesta del dragón en mesa juegue lo que juegue lo vamos a contra eso no mira esto no voy a perder el tiempo pues creo que la partida está ganada ya está ganada porque si pierde su turno actual que en el cual yo ya tengo o sea lo que os digo yo ya tengo la presión en mesa ya tengo un dragón y viene el segundo y además voy a poder jugar el turno extra con la epifanía del rum el siguiente turno si robamos tierra cuidado si no robamos tierra no también podríamos haber profetizado la epifanía del rum pero entonces no habría tenido para el counter y quería tener counter por si acaso da igual la única cosa que me preocupa es la muerte de Evan o el dracoliche pero la primera vez que lo juegue se lo voy a contrarestar y posiblemente no haya segunda vez no hemos robado la tierra pero yo creo que aún así yo creo que aún así vamos para adelante con los dos dragones tenemos seis de mana es lo que decía es lo que os decía podría haber profetizado esto el turno anterior pero quería tener el counter disponible profetizo durante la fase de ataque para que veáis que eso se puede y ahora haga lo que haga se lo vamos a contrarestar y en nuestro turno ganaremos un turno extra quedándole 10 de vida y está ganada la partida vale pues lo vamos a contrarestar esta carta es muy buena por cierto el ender el alma es muy buena contra el mazo de dragón del puente de lado porque no hace objetivo al dragón por tanto no se pone ficha de tesoro y aún así te hace sacrificar dicho dragón o si tienes un dragón más grande pues más grande todavía que también puede ocurrir bueno pues como veis ya os lo comentaba yo en el vídeo de ayer el mazo de Izzet Dragons es el mejor mazo del formato estándar 2022 es el absoluto tier 1 no digo que sea absolutamente el número 1 pero seguramente sea de los 2 o 3 mejores mazos igual que en estándar actualmente el mejor mazo de los mejores de los 3 o 4 mejores es también Izzet Dragons solo que en estándar 2022 se potencia todavía más ha visto el poder de 3 o 4 contrahechizos son suficientes para que como que tienes uno por partida te da la clave los dragones del puente dorado son la clave absoluta de este mazo como habéis visto es una cantidad de ingente de mana que te aportan velocidad de agresividad entran muy pronto en este mazo pueden entrar de cuarto turno fácilmente lo hemos visto lo hemos visto en un par de ocasiones y luego además las hiperfrenías del run para ganar turnos extras me ha hecho falta el dragón 6-6 pues no me ha hecho falta lo habría podido jugar tampoco la partida anterior lo tenía en mano y no llega a encontrar el momento de jugarlo porque son mejor los dragones del puente dorado o el galaxy prismaria entra antes y te sale la partida desde el principio es lo que digo siempre de los costes 6 que pueden ser muy poderosos pero es muy difícil que vean juego prácticamente el único coste 6 ahora mismo bueno que si hay uno bueno hay un coste 6 en estándar 2022 que es muy bueno es la profesora Onix ese planeswalker el planeswalker de coste 6 negro porque es muy bueno pero porque está en un mazo de control el mazo de control se tira los primeros 5 turnos controlando la partida y cuando la tiene controlada dice vaya era sexto turno ya me sobra el mana me sobra el tiempo tengo todo el tiempo del mundo profesora Onix y seguramente el rival haya agotado sus recursos y no pueda responder a esa profesora Onix ahí es donde más funciona en cambio este mazo de dragones es más proactivo como habéis visto es prácticamente todos los turnos juegas algo ya sea para matar criaturas del rival o para jugar tus propias criaturas y amenazas o para profetizar hechizos que luego serán más baratos bueno un mazo súper chulo el de dragones es uno de mis mazos favoritos además la combinación azul-roja es mi favorita de Magic siempre es lo que más me ha gustado el estilo del azul del control y el rojo de la agresividad y las chispas y todo eso combinados me parece que es el mejor Magic para mi gusto solamente son gustos claro por supuesto y nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!